Y mira nada más Esa no Y a ese tema se lo voy a dedicar a todos los choncojugosos Que como les gusta ese tema, se llama Mancito El más sensual Y a noventa y siete Dice Soy tu papi es más sensual Más sensual Cuando esté contigo no estoy mal Soy tu papi es más sensual Que cuando esté contigo no estoy mal Ay, 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 ay Báil a la mami 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 No, 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 no Ustedes Los chico de los niños rió Ya la mami No, 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 no Soy tu papi es más sensual Más sensual Que cuando esté contigo no estoy mal Niño jaj. Listo con él, Daniela Sánchez, Ciencias, de la Argentina, el amor Soy, papi el más sensual, la niña el más sensual, hoy me estoy contigo Ay 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 web Soy, papi el más sensual, la niña el más sensual, que todo soy contigo Ay 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 baybeadame, dame a dove a la mané, y se te besan, ve dame dame Abajo del temblete Esta song, arriba del tren Y si te beso de nuevo Solo con el pan Ya soy Papi es más sensual Y cuando es contigo Me siento ni Ay, 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 ay Ya estamos aquí Siempre estamos aquí Para mi hermano Hasta luego Soy Papi es más sensual Más sensual Estoy contigo Me siento original Soy Papi es más sensual Más sensual Estoy contigo Me siento original Ay, ay, ay Sí Dámela mame Dámela mame Débela, dámela, dámela Dámela, dámela, dámela Dámela mame Dámela mame Dámela, dámela Dámela Dámelo Si te beso abajo de este plebe Solo Si te dicen chacalón Ya, hoy, papi es más sexual No, no es más sexual Y cuando me he hecho contigo Ay, 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 ay Me quedas con el pie Para lo cual, su loco así Y el pereche me vale Y el lujo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La bella carmelita Doña Lucha ¿Qué pasó, mijito? Y su amor, amor, amor Tu papi es más Suyo, solo corazón Y su nombre Y cuando estoy con Siento original Ay, ay, ay Tu papi es más Tu papi es más Y cuando estoy con Siento original Ay, 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 ay Sué la mame, sué la mame Ay, 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 ay Sué la mame, sué la mame Y si te beso en la boca Y si te beso en la boca Y si te beso en la boca Si te beso en el trailer Soy En realidad Soy Tu papi es más Suyo, solo corazón Y cuando estoy con Siento original Ay, ay, ay Ay, 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 ay Para ser mis hermanos Chamaco 5 de mayo El bañilichina humedes hija Familia mexicana El bañilichina humedes hija El bañilichina humedes hija Y si te beso en la barra Para putos y loco Pichocitos zapateazos coño La Soy Soy Tu papi es más Sensual Ay, es más sensual Que cuando estoy con ¿Qué, chamaco? Nadie Ay, 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 ay Soy Tu papi es más Sensual Porque no te he hecho nada Más sensual Que cuando es Tigo Imagina Ay, 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 ay Soy la mame Soy la mame Yasmin FUERA 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 Y si te beso 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 Soy Papi es más sensual Arriba, natural Es un ídolo Es otro ídolo Es otro ídolo Ay, ay, ay Ay, ay El Impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa